Uno de los principales problemas que están padeciendo niños menores de 5 años y personas de la tercera edad en esta temporada donde se intensifican lluvias son las enfermedades gastrointestinales así como las diarreicas, afirma el médico Alejandro Lagos. No quiere decir que la diarrea es exclusivamente por parásitos, virus y hongos sino también hay algunas otras patologías propias del aparato digestivo como son la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, un colon irritable. La medida de prevención es, lave bien los alimentos que va a consumir, sobre todo las legumbres. Estése claro que los alimentos vencidos pueden producir diarrea, los alimentos como los mariscos que pueden estar en mucho tiempo sin conservación buena pueden producir diarrea. Hay que estar claro que las fuentes de agua, verdad, de consumo humano son también sitios donde se alojan o donde se almacenan bacterias que son arrastradas por la superficie, por la lluvia y contaminan como son los pozos, como son los arroyos, los ríos. Entonces hay que procesar bien el agua, ya sea clorándola o ya sea hirviéndola. Y la regla de oro, verdad, de todos los tiempos que es precisamente el lavado de manos después de ir al baño y antes de comer. Esto es para las enfermedades de reyca. Lagos recomiendo que hay otras enfermedades como las respiratorias agudas en adultos mayores. Ahora pues está afectando más, verdad, a los adultos mayores, esa famosa estornudadera, esa famosa moqueadera, verdad, rinorrea que le llamamos nosotros los médicos y ese dolor de garganta o ardor de la garganta. Esos son el principal cuadro clínico, verdad, que como un cuadro o un síndrome gripal se presenta después de que una persona se somete o se expone a cambios bruscos de clima. Noticias 12, Darlen Tellez.